Estudiantes y profesores del área de Humanidades de la Universidad Veracruzana marcharon desde su campus hasta las oficinas de la Junta de Gobierno protestando en contra de la candidatura de Víctor Arredondo por la rectoría. Al respecto abundó David Castro, estudiante de la UB. De esta marcha es, digamos, que hacer valer la autonomía universitaria dado que se han llegado varios rumores de que desde instancias exteriores a la universidad relacionadas al gobierno se está buscando imponer de alguna manera la autoridad ejecutiva que va a estar al mando de la universidad. Además exigieron que se otorgue mayor fuerza la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones para elegir a los representantes de la UB en lugar de ser una decisión tomada por los seis integrantes de la Junta. Que la comunidad estudiantil participe de verdad en este proceso de designación del rector y que no se decida únicamente en esta cúpula que es la Junta de Gobierno que al final de cuentas son la mayoría de personas que no están directamente vinculadas a la UB y que son académicos o políticos que están bien parados, digamos, pero que no necesariamente salen y saben de la cotidianeidad que se vive aquí dentro. Finalmente criticaron que no exista conocimiento amplio sobre la comunidad estudiantil por parte de los integrantes de la Junta y aseguraron no apoyar a ningún aspirante en especial. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.